Bueno, volvemos porque ya tenemos conectada nuestra primera invitada desde la ciudad querida de Rosario. Hoy hablamos con Ramiro, pero volvemos a Rosario. Porque tenemos conectada a María Emilia Barbieris, que será la vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNR. Buen día, Mili. Más conocida como Mili. ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Yo escucho bien. Tengo, creo que un poquito de delay, pero escucho bien. Listo. No, sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, buen día. Qué emoción para todos. ¿Cómo fue esto de que fuiste seleccionada para ser la vicedecana? Bueno, les cuento. Primero, gracias por invitarme, para ser para mí. Sobre todo, bueno, dime que es un poco de pueblo y me parece que también eso como mensaje, ¿no? ¿Cómo empezar por ahí? Yo soy de Maggiolo, una localidad muy chiquitita. He tenido la posibilidad de venir a Rosario a estudiar y hacer toda mi carrera acá en la universidad. Y, bueno, estuve trabajando. Yo escucho, ¿puede ser que se escuchen otras voces? ¿O no? Sí, puede ser. Bueno, no pasa nada. No, yo porque no sabía si era yo o era un problema mío. No pasa nada. Nada, eso, contarles que vine acá a estudiar en Derecho en el 2008 y, bueno, después ya me quedé, empecé a hacer mi carrera acá. La verdad es que dentro de la facultad yo pasé por otras secretarías, tuve otras experiencias de gestión. Me tocó, empecé siendo secretaria de Extensión Universitaria. Después fui secretaria estudiantil, luego secretaria de Concursos, carrera docente, bueno, en Planificación Académica y Acreditación. Y, bueno, finalmente llegamos acá a este desafío. Todavía no asumí. Asumimos ahora el 16, si bien fue la elección que, bueno, ya fue conocida, por la que todo también el mundo se enteró, o ustedes también se enteraron de este desafío. Y, bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas. La verdad que las elecciones acá, no sé si todos conocen, son indirectas, digamos. Nosotros tenemos cuatro claustros, los estudiantes, los docentes, los graduados y los no docentes. Y no es que todos eligen, sino que eligen a los representantes que nos eligen en esa asamblea. Así que, bueno, fue así, digamos, mucha emoción. No dejo de pensar que es una gran responsabilidad. Pero, bueno, estoy obviamente muy contenta y muy feliz por este desafío. Me encanta porque es una sensación de ser elegida. O sea, que la gente dice, bueno, che, esta chica sí es capaz, la vamos a elegir. Tal cual, tal cual. Eso de la elección también tiene mucho, ¿no? Por eso ese día se vivió también con mucha emoción. Bueno, había leído también, o sea, que arrancaste, primero no querías, no sabías meterte en este mundo, por ejemplo, de la militancia, todo eso. Y después te metiste y no saliste más. Es así, es así. Creo que eso también pasó un poco por casa. Nada, obviamente milité en una agrupación estudiantil, como ustedes leyeron. Al principio me costó un poco tomar esa decisión porque, bueno, en casa a veces esto de que, che, no te vas a dedicar a estudiar, no te vas a recibir, no. Bueno, eso hablé mucho con mis padres en su momento, como me decías vos recién, que le diste en la nota. Y, bueno, nada, fue confiar, saber qué era lo que yo quería. Obviamente teniendo siempre mis objetivos, que era alcanzar mi título primero y recibirme. Pero, bueno, en ese trayecto ir haciendo, digamos, todo este camino también que me sirvió mucho, que me formó un montón, que me dirigió un montón de herramientas, que fue la militancia estudiantil. Yo tuve la posibilidad de ser consejera directiva como alumna y también consejera superior. Entonces, bueno, ahí uno tuvo, digamos, una visión de lo que es mi unidad académica, que es la facultad, y también toda la universidad, digamos, ese consejo superior a todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. Me imagino que conocés la facultad de Derecho, pero del salón más chiquito, ¿hasta dónde están los libros? Todos, 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 todos los pasillos, todos los recovecos, es cierto. No, y esto que les contaba al principio, de haber estado en varias secretarías, también me permitió tener una visión un poco amplia de conocidos lugares. Bueno, la verdad que también todo ese recorrido creo que ayuda mucho en entender desde distintas aristas y distintas perspectivas cada una de las funciones, de las partes de la universidad, de los claustros, de las necesidades de los claustros. ¿Y qué, tenés alguna idea o cómo va a ser tu, algún proyecto o algunas ideas que tengas de tu gestión, de tu próxima gestión? Bueno, nosotros lo que sí estamos ahora trabajando mucho, relativo a todo esto, ¿no?, de estas cuestiones, obviamente estamos ahora armando todo el gabinete, va a haber algunos cambios en el gabinete, y eso es lo que estamos como terminando de delinear antes del 16, que es donde, bueno, asumimos y ya empezamos todos a trabajar en esas funciones. Y como una de las primeras cosas que sí tenemos que hacer, que bueno, que un poco ya la arrancamos, y es como el primer desafío, bueno, es una cosa quizás técnica de informática, pero nosotros tenemos un sistema hoy de campus virtual en donde tenemos que hacer una migración que es muy importante hacia comunidades, que es otro, digamos, otro servidor, pero que en realidad eso tiene que ver con que es un sistema que está validado y que, bueno, la importancia, digamos, de estar dictando las clases ahí, de tener ese soporte, que va a ser recontra importante y es todo un proceso porque nosotros todos nos acostumbramos a estar en un sistema y son todas las cátedras que están trabajando en nuestro propio campus virtual, y, bueno, tenemos que hacer esa migración. Así que, bueno, una de las cosas que tengo que resolver en pocos meses hasta julio es eso por la importancia, digamos, que tiene y por la necesidad también que tenemos de estar dictando estas clases en un sistema que está validado también y que, bueno, hoy no lo estamos haciendo y no lo estamos cumpliendo. Entonces, como te decía, ya si bien lo arrancamos, hay que juntarse con cada cátedra, hacer ese traspaso, bueno, va a ser una tarea, digamos, que tiene que ser ya. Sí, si bien, por ejemplo, no te tocó estudiar virtualmente, pero sí, viste parte, ¿cómo fue ver el colegio vacío? Sí, recuerdo, a mí me tocó dar clases virtuales y fue como nosotros en ese momento, yo era secretaria estudiantil, en plena pandemia, veníamos acá a la facultad porque obviamente tendríamos que resolver cómo levantábamos la facultad a la virtualidad y lo hacíamos rápido para no perder clases, para no perder mesas de exámenes, y bueno, en el medio del aislamiento teníamos ese permiso para poder venir a la facultad, poquitos, recuerdo éramos tres, nada, y todo vacío, era increíble, las aulas, una desolación, así durante mucho tiempo. Pero bueno, la realidad es que logramos encontrarnos también en lo virtual, lo hemos hecho, creo, lo digo humildemente, pero la verdad que ha sido una gran tarea que se ha podido llevar de manera efectiva porque no hemos perdido mesas de examen, porque se reprogramaron absolutamente todas, porque en dos meses ya los turnos de exámenes estaban funcionando muy bien, con un calendario inclusive adaptado nuevo, y las clases, no recuerdo ahora el tiempo, pero no tardaron más de tres semanas en ya seguir dictándolas, digamos, creo que inclusive fue mucho menos. Obviamente que bueno, imaginate que no todo el mundo tenía acceso al campus virtual, entonces hubo que hacer en la magnitud de alumnos que nosotros tenemos, accesos para todos, linkearlos a todos, o sea, fue un gran trabajo, pero que bueno, dio sus frutos porque, como te digo, en ese 2020 que fue muy complejo para todos, esto de que nuestra misión, ¿no?, es dar clases y tomar los exámenes, se pudo cumplimentar muy bien. Qué bueno. Y en cuanto a vos, ¿cómo fue esto de, esperabas tantas felicitaciones, tantas notas, a todo lo que provocó que te hayan declarado vicedecana? Nada, no lo esperaba. Comento siempre ahora es esto, lo que me pasó el después, la cantidad de mensajes que recibí, inclusive, bueno, también reconocimiento de mi lugar, de mi pueblo, de compañeros míos de facultad, gente que transitó conmigo la universidad, recordándome, quizás muchos de ellos yo no me acuerdo, pero todos contándome qué habían compartido conmigo, y la verdad es que noté eso, mucho amor, recibí mucho amor, estoy muy contenta por eso, y digamos, muchos sentimientos que noté genuinos, digamos, un montón de gente que efectivamente se alegró un montón, que me ha visto, que me ha visto todos estos años que les contaba desde que entré acá, transitando distintos espacios, vinculándome con distintas personas que quizás hasta yo no recuerdo, y que ellos sí, y que me han manifestado, digamos, su alegría y su amor este tiempo. Así que, no sé si te tengo que decir qué me gustó más, digamos, si haber sido elegida vicedecana o todo lo que pasó después, me quedo con todo eso que pasó después, que realmente fue hermoso, realmente, realmente. Todavía me pasa hoy, y bueno, y eso creo que también es un motor, ¿no? Y algo que nos llama, bueno, ahora a cumplir con todas las ganas y con todo el empeño y la responsabilidad de esta función, por toda esta gente también, que, bueno, espera de uno que sea alegrado, pero que también uno, por toda la sociedad y por esta universidad que también es de todos, porque todos pagamos impuestos para sostenerlo, tenemos que hacer lo mejor posible. Así que ahí está mi compromiso. Bueno, Mili, te mando un beso enorme, todos los éxitos para todo lo que se te viene y todo el trabajo, y un orgullo claramente para mi querido pueblo y tu querido pueblo. Bueno, sí, muchas gracias por la nota, yo valoro un montón que me hayan convocado, y sobre todo esto decir al final que como vos, como yo, digamos, hemos nacido en Maggiolo, nos criamos y, bueno, y cómo con esfuerzo, uno teniendo las metas claras, hacia dónde va, poniéndole esa energía y el cuerpo, las cosas suceden. Digo, hoy vos también tenés un rol protagónico y está buenísimo lo que estás haciendo, y cada uno desde el lugar donde estamos. Creo con eso, ¿no? Sabiendo lo que queremos y metiéndole y metiéndole y metiéndole y cayéndonos, pero metiéndole, las cosas se logran. Así que, como me tocó a mí, creo que a cualquiera de los que están viendo este programa y todo el mundo, digamos, puede conseguirlo proponiéndoselo y yendo atrás de esos objetivos. Así que, eso para cerrar nada más y agradecerles de verdad el haberme convocado. Bueno, muchas gracias, Mili, un beso. Que la pasen lindo. Bueno, Hernán creo que, no sé si sigue ahí o no. Ya se fue Hernán. Pero bueno, vamos a ir a un tema musical y después una pequeña tanda y ya volvemos en más de la segunda mañana.